Hoy estamos realizando otro evento muy significativo para nosotros. Una de las instituciones más queridas de los y las subtaquecenas es el cine. Porque es una de las instituciones más queridas, porque es una institución que nos permite cerrar las derechas de desigualdad, dar la oportunidad a los niños y las niñas y a los jóvenes y la joven de nuestro país de crecer por medio de la música. La música para los padres de familia va a ser mental y sobre todo cuando alguien está aprendiendo música, no solo está aprendiendo música, está aprendiendo valores, está aprendiendo a ser una persona disciplinada, una persona con sentimientos, un ser más integrado. Y eso no lo podemos perder de vista. Les decía yo que no todos ellos van a aprender coreano, ni ellos, mucho español, pero que se iban a entender perfectamente a través del lenguaje compartido, el lenguaje de la música. Han tenido un contacto intercultural desde que no hubieran podido participar, de no haber sido por esta donación del gobierno coreano. Ahora, como decía el señor embajador, ambos los chicos y los coreanos van a tener en sus corazones el recuerdo y el cerebro de esta actividad y de esa labor de voluntariado que hermana a la Nación. ¡Gracias! 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 Bueno, yo soy la mamá de Álvaro Acosta. Él toca para el Cine de Emilio 13, el instrumento de él es corno francés y la verdad es que me siento muy orgullosa. Ya tiene tres años de estar acá y me parece que es lo mejor que pudo haber hecho, la verdad.